para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la eucaristía un gran saludo de paz y alegría de parte de las hermanas trovadoras de la eucaristía que bueno seguir compartiendo historias que fortalezcan nuestra fe cada vez que lo miramos nos sorprende el catálogo divino de los santos con sus relatos maravillosos de personas comunes que en medio de los más grandes retos fueron luz de dios en medio de su familia y comunidad hoy no es la excepción demos paso a descubrir los nombres de aquellos santos que se veneran en este día 7 de junio ellos son san isaac de córdoba monje y mártir san antonio maría gianelli obispo san colmán de dromore obispo y abad san roberto de newminster abad y beata ana de san bartolomé religiosa la gran santa teresa de jesús dijo esta coplilla a nuestra beata de hoy ana ana tú eres la santa yo tengo la fama como muestra de su gran aprecio ante su virtud como religiosa ella es la beata ana de san bartolomé su nombre completo era ana garcía manzanas nació en el año 1549 en almendral de la cañada en toledo españa en medio de una familia humilde pero profundamente cristiana su época estuvo marcada por los cambios históricos y los avances evangelizadores impulsados por la conquista de américa en españa surgían arduas luchas religiosas ante el avance del protestantismo y la iglesia en general emprendía las medidas impartidas por el concilio de trento que se perfiló como una contrarreforma renovando el fervor católico y para hacer frente a las ideas protestantes en este contexto la joven ana fue creciendo y madurando la idea de un posible llamado a la vida religiosa era la quinta hija de maría manzanas y hernán garcía a los nueve años perdió a su madre y un año después a su padre pronto despertó su vocación religiosa cuando tenía 17 años oyó hablar de teresa de jesús que había fundado un monasterio en ávila y quiso unirse a ella pero sus hermanos se opusieron y por ello sufrió grandes contradicciones en un determinado momento su salud se vio afectada y enfermó gravemente entre sus preocupados hermanos y familiares decidieron rezar una novena al apóstol san bartolomé para pedir por su curación que fue obtenida milagrosamente el 24 de agosto de 1570 día de la fiesta del apóstol ese mismo año completamente recuperada ingresó al convento de san jose de ávila como hermana lega y eligió a san bartolomé como su santo patrono cuyo nombre tomaría como carmelita descalza unos meses después de iniciar su noviciado conoció a santa teresa de jesús y desde ese instante se estableció una especial corriente de empatía que duró hasta el fin de sus vidas pidió ser hermana lega debido a que escasamente podía leer y no sabía escribir en esta condición no participaba de rezar el oficio divino dedicándose a las tareas de servicio en la comunidad tampoco podía asumir cargos de gobierno ni tener opinión en los capítulos santa teresa no quería ese tipo de monjas en sus conventos porque pretendía que todas aprendieran a leer y escribir y que todas fueran iguales con los mismos derechos y deberes pero tanto insistió ana que terminó cediendo y ella fue la primera monja lega en los conventos del carmelo descalzo santa teresa aprobó su profesión y recibió sus votos en el año 1572 luego la convirtió en su secretaria particular y acompañó a la santa reformadora del carmelo en sus correrías fundacionales ana aprendió a escribir pulcramente de modo milagroso copiando la caligrafía de las cartas de santa teresa así llegó a ser discípula predilecta y heredera aventajada del espíritu de teresa como del gran vidente elías lo fue el profeta eliseo en la navidad del año 1577 santa teresa se rompió el brazo izquierdo y ana de san bartolomé se convirtió en su compañera inseparable fue su cocinera su enfermera su secretaria su confidente y su apoyo en las últimas fundaciones realmente fue su sombra destacó siempre por su extraordinaria caridad por su unión mística con dios y su gentileza con el prójimo en su autobiografía se lee que deseaba con ansias morir de amor y suspiraba por esta dicha suya es la frase ay como me pesa este cuerpo y estoy cansada de cuidarle todo mi deseo sería ver rotas estas cadenas hasta tal punto la quiso y la valoró santa teresa que el 4 de octubre de 1582 cuando sintió que llegaba la hora de su muerte la mandó llamar para morir entre sus brazos convirtiéndose en su heredera espiritual tras el fallecimiento de santa teresa sorana de bartolomé inició el itinerario que la llevaría a francia bélgica y países bajos fundando conventos dejando en muchos lugares hermosos testimonios de su virtud en el año 1604 fue convocada para implantar el carmelo teresiano en francia allí demostró su gran fidelidad a su carisma ante las presiones que querían desdibujar en la fundación la espiritualidad que de manera tan cercana aprendió de santa teresa en 1605 fundó el carmelo de pontua y fue elegida priora del de parís en 1608 fundó el carmelo de tours y en 1612 llamada por la infanta isabel clara eugenia entonces la soberana de los países bajos llegó a flandes para fundar el carmelo de amberes del que fue priora hasta su muerte en amberes festejó las noticias de la beatificación y canonización de teresa de jesús siendo quien primero dedicó en el mundo un carmelo a la advocación de su santa madre así el carmelo de amberes se llamó desde entonces de santa teresa y san jose en flandes vivió ana sus últimos años con gran fama de santidad que al igual que le ocurrió a santa teresa en castilla esta fama la envolvió sin poderlo evitar todo tipo de personas desde los humildes campesinos hasta las personas de más alta alcurnia acudían a su carmelo para pedirle su consejo y su bendición fue consejera y amiga de los soldados y generales de los famosos tercios de flandes en dos ocasiones se consideró vencido el peligro de que las huestes protestantes al mando del príncipe guillermo de nassau invadieran a amberes gracias a la intercesión de ana de san bartolomé de estos episodios extraordinarios se hicieron las declaraciones y diligencias oportunas y el obispo de amberes la proclamó en vida libertadora de amberes en su autobiografía escrita por obediencia dejó constancia de las abundantes gracias y los regalos místicos que el señor le concedió no falta el recuento de sus luchas contra los ataques y tentaciones del demonio tuvo el don de la bilocación cuando se enteró de que su confesor juan de san cirilo estaba por morir oró por él y de pronto se vio a su lado dándole consejos a su enfermero también tuvo el don del conocimiento de las almas que le aprovechó mucho para dar consejo espiritual y asistir con su oración a quienes se le acercaban en 1624 ana sufrió una apoplejía de la que no pudo recuperarse totalmente el 7 de junio del año 1626 luego de haber recibido la unción de los enfermos y la santa comunión cayó en éxtasis por unos minutos y entregó su alma en paz rodeada por sus hermanas a los 76 años Ana de San Bartolomé fue beatificada en 1917 por el Papa Benedicto XV Oremos ante el Señor para que nos conceda la firmeza y fidelidad de esta Beata Padre Santo que revelas tu grandeza en la humildad de tus siervos tú nos has dado en la Beata Ana de Bartolomé un ejemplo de caridad y de paciencia concédenos por sus méritos que imitando la vida de Cristo y amando a nuestros hermanos vivamos según tú en el plácito Amén Ana no se proyectó nunca gobernar una comunidad al recibir este nombramiento desconsolada le dijo al Señor Señor yo no soy más que un poco de paja y dándole consuelo y fortaleza el Señor le contestó con la paja yo enciendo mis hogueras frente a los grandes desafíos que surgen en medio del servicio del Señor los servidores pueden sentir que les faltan las cualidades para enfrentarlos pero se nos olvida que es el Espíritu Santo quien ha hecho y hace la obra de la iglesia ¿qué nos pide el Señor? humildad para reconocer que nuestra fuerza viene de Él y confianza para seguir adelante sabiendo que Dios nunca nos abandona la respuesta del Señor siempre será darnos sus dones abundantemente y darnos la paz y la alegría que nadie nos puede quitar Beata Ana de San Bartolomé ruega por nosotros el Señor la paz